Tenemos una gran responsabilidad, que es hablarle de Dios al mundo y empezar por nuestra familia. Siempre me ha llamado la atención como cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, justo antes de entrar a la tierra prometida, Josué les dice que pase un hombre de cada tribu y agarren una piedra de en medio del río Jordán. Como el río Jordán se quedó temporalmente en seco, había piedras en el fondo del río y estos hombres agarraban una piedra cada uno, doce en total, una por cada tribu, y tenían que llegar a donde iban a acampar ellos, iban a hacer ese montón de doce piedras, iban a hacer una especie de monumento. ¿Pero con qué objetivo iban a hacer este monumento? Para que los niños de las futuras generaciones preguntaran a los papás y dijeran ¿Qué es este monumento? ¿Qué representa? Y ellos iban a poder dar testimonio del poder y la gracia de Dios. Iban a decir, el Señor hizo que se secara, hizo que se detuvieran las aguas del río Jordán y pudimos pasar en seco. Es para testimonio y gloria del poder de Dios y para que le teman los hijos de Israel todos los días. Asimismo, nosotros debemos de tener o levantar ese altar familiar donde se despierte la curiosidad de nuestros hijos y ellos nos puedan preguntar. En casa se les enseña a los niños acerca de Dios. Se les enseña por ejemplo y se les enseña por precepto. Los papás tenemos esa gran responsabilidad de hablarles de Dios a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Cuando nos ven leer la Biblia, papá y mamá, cuando nos ven orando, cuando nos oyen que decimos primero Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite, gracias a Dios tenemos esta bendición. Es una manera como les enseñamos acerca de Dios con el ejemplo. Cuando nos ven que cometemos errores y nos arrepentimos. Todas estas son oportunidades prácticas de dar ejemplo y de enseñar el evangelio con nuestra forma de vivir. Cuando papá le pide perdón a mamá o viceversa. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando nos congregamos constantemente los domingos. Uno de los grandes problemas de no congregarse no solo es que nos perdemos la bendición, es que le damos mal ejemplo a nuestros hijos. Pero también por medio de preceptos y enseñanzas. Cuando nos reunimos como familia para orar. Cuando ponemos en manos de Dios lo que nos preocupa o lo que anhelamos como familia. Cuando estudiamos la palabra de Dios juntos por medio de un altar familiar. Quisiera animarles a que puedan ustedes tener un grupo familiar en casa con los miembros de su hogar. Un live group donde ustedes puedan quizá ver estos videos diarios y poder comentarlos en familia. Conozco varias familias que ya sea al principio o al final del día se reúnen para ver este video. Que está basado siempre en un capítulo de la Biblia. Por ejemplo este está basado en Josué capítulo 4. Cuando levantan esas 12 piedras. Usted ve el video del día, lee el capítulo del día y luego lo comentan en familia. Y lo aplican a sus vidas diarias. Qué importante es tener ese altar familiar. Donde los jóvenes, los niños puedan preguntarle a los papás. Las dudas que surgen. Hace poco hablaba con unos padrecitos de un joven adolescente. Que a pesar de su temprana edad, sus compañeritos ya tienen bastantes dudas, inquietudes. Tuvieron acceso a un material, a unos videos. Hablaban acerca del ateísmo y de por qué esa persona no cree en Dios y todo. Y los hipotes con un montón de preguntas y dudas. Pero qué bueno es tener un espacio en casa donde los niños puedan preguntarle a sus papás. Y los papás tengan la oportunidad de enseñar, de aclarar, de testificar. Porque ahí en la casa es donde se forman los fundamentos de la fe. Es donde el Espíritu Santo nos usa y nos manda a los papás a testificar del poder de Dios. Pero también estamos llamados a testificar no solo a nuestros hijos y a nuestra casa. Sino a un mundo incrédulo testificarle acerca del poder de Dios. Dice Josué capítulo 4 que esas 12 piedras iban a ser de testimonio para el mundo también. Para que supieran que Israel tiene un Dios poderoso. El propósito del llamado del pueblo de Dios es que fuera luz a las naciones. Así hoy la iglesia de Cristo, cada uno de nosotros como cristianos, como piedra viva de ese templo espiritual, de esa iglesia de Cristo. Estamos llamados a ser de testimonio a las naciones que Dios es un Dios poderoso. Para que lo amen y le teman todos los días de su vida. ¿Cuántas personas han venido a Cristo por tu testimonio? ¿A cuántas personas tú les has podido testificar? Y no es que nosotros los vayamos a convencer. Nuestra responsabilidad no es convertir a la persona. Solo es testificar. La conversión la hace el Espíritu Santo. Se le deja el resultado a Dios. Pero nuestro deber es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Una pregunta. ¿Tus redes sociales hablan de Jesús? ¿Has levantado ese monumento para que la gente pueda ver la gloria de Dios? ¿Hay personas que han oído tu testimonio? ¿Les has hablado de Jesús a las personas en tu trabajo? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? ¿No te vaya a pasar como aquel hermano en Cristo? Que era, como decimos, de la secreta. Y después de muchísimos años, en cierta ocasión, los compañeros se dieron cuenta de casualidad que él era cristiano. Le dijeron, no puede ser. Tenemos 15 años de trabajar con vos. No sabíamos que eras cristiano evangélico. ¿Por qué no nos dijiste? No, es que a mí no me gusta entrar en polémica. A mí no me gusta incomodar. No me gusta confrontar, ¿verdad? Pero realmente, él, lo que sucede es que su comportamiento dejaba mucho que desear. Prácticamente ellos, todos esos años, creyeron que él era uno más de ellos. Dios no nos llama a eso, a ser de la secreta. Dios nos llama a que nuestra vida sea motivo de pregunta. Que la gente nos demande razón de la esperanza que tenemos en Cristo. Y que podamos, entonces, aprovechar esas preguntas. Mira, y vos, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué te congregás? O mira, ¿y cuál es el motivo de tu fe? Y que nosotros les podamos testificar. Yo era esclavo de pecado. Yo estaba muerto espiritualmente. Yo en otro tiempo fui esto, fui lo otro. Estaba enfermo y Dios me sanó. O qué sé yo. Poder hablar con autoridad de nuestro testimonio. Mi matrimonio estaba así, así, así. O sea, yo tenía estas y estas adicciones, estas y estas cadenas. Mi vida tenía este vacío a pesar de tener todas estas comodidades. Y que entonces podamos de corazón darle la gloria al Señor. Que las personas conozcan de Dios a través de nuestra vida. Que el mundo conozca la gloria de Dios a través de nuestra vida. Y que comencemos por ganar a nuestra familia para Cristo. Sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo son su responsabilidad. No es casualidad donde Dios lo ha puesto. Tu vida es un instrumento para darle gloria a Dios.